Muy buenas tardes gente y sean todos bienvenidos a Cats B Gamer. Hola exploradores, aquí Cats B Gamer en un nuevo video. En esta ocasión les traigo el resumen completo de la actualización de Corea que llegará al juego el próximo 27 de diciembre, así que sin más dilación démosle candela a este video. Iniciamos nuestras notas con la llegada del arma secundaria de nuestra querida Rue. Mejor conocida la comunidad como la Mujer Reno, pasemos a ver las habilidades del arma. Su ataque básico cambia y pasa a ser golpe de saco de regalo, que consiste en girar en forma de círculo el saco que lleva consigo para infligir daño a sus enemigos. Esta habilidad tiene un rango de ataque bastante pequeño siendo de tan solo un espacio. Su habilidad en cadena cambia y pasa a ser último guerrero, que consiste en un ataque en área donde manda el trino de santa para infligir daño a sus enemigos. Como pueden ver tiene un buen rango de ataque y la habilidad se lanza en línea recta. Una vez se tiene la habilidad cargada al 100% realiza un ataque equivalente al 400% de su DPS y obtiene una mejora de ataque para todo el equipo del 30% durante 5 segundos. Y por último tenemos que su habilidad especial en 5 estrellas cambia y pasa a ser cuernos afilados, que consiste en lo siguiente. La probabilidad de golpe trítico cambia y pasa a ser el doble para Rue. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada beneficio que tengamos de golpe trítico, Rue va a estar recibiendo el doble. Al golpear a un enemigo vamos a estar recibiendo 20% de golpe trítico durante 4 segundos, pero gracias a la pasiva anterior pasa a ser un 40%. Esta pasiva no se aplica al resto del equipo que únicamente van a recibir 20% de trítico. Y además Rue va a aumentar el ataque del equipo hasta un máximo de un 15%. Sin embargo, este último beneficio no se activa para ella. Además de que sus ataques tríticos van a pegar un 20% menos del ataque original. Y por último tenemos que su pasiva Drupal va a ser un aumento del 50% al elemento tierra. Como pueden ver, el arma secundaria de Rue está enfocada principalmente para lo que es Rite. Pasemos a ver el resto de las notas. ¿Por qué siempre me pasa esto? Tenemos nuevo modo de juego, Boss Rush. Un modo de juego donde vamos a pelear contra los jefes del modo historia para recibir recompensas especiales. Disponemos de 7 entradas diarias para realizar nuestra máxima puntuación. Al igual que Camazon vamos a tener temporadas de este modo de juego. Dichas temporadas nos van a otorgar beneficios para nuestros héroes. Durante esta primera season vamos a tener un aumento del 50% del ataque del elemento luz. Y un aumento al daño de habilidad del 90%. De acuerdo a la puntuación obtenida vamos a estar recibiendo diversas recompensas. Siendo las más importantes las chapas con forma de calavera que son un nuevo tipo de moneda. Estas las podemos cambiar en Camazon por las siguientes recompensas. Siendo la más destacable la piedra de reinicio de héroe. La cual tiene un costo de 6.000 fichas. Aparte de esto tenemos los últimos accesorios añadidos al juego y dos cartas nuevas de héroe. La carta de Elvira otorga 7% de daño al elemento fuego y la carta de Trey 7% de daño al elemento tierra. Pasemos a ver la última nota importante del parche. Y por último tenemos que el banner de la cruzación está compuesto por Rue, Tinia, Parvati, Karol y Aleph. Además de que vamos a recibir 50 summons gratis por el evento. Las cuales podemos guardar para la primera parte del evento de la colaboración con Dragon Quest. Por mi parte sería todo, soy KatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima. Los quiero, chao. Antes de irme les recuerdo seguir el culto de la princesita para tener suerte en los vales. Suscribirse y regalarme un like. Soy KatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima.